Vámonos, vámonos ahora, vámonos ahora con Mauricio Barcelata y Luzelena González, porque bueno, ellos son conductores del programa de Venga la Alegría, y fíjate que recientemente han empezado a subir fotografías como la que estamos viendo en pantalla, abrazaditos, hay que recordar que ellos dos llegaron casi al mismo tiempo al programa, son de los que menos tiempo tienen, comparando con Sepúlveda, con Pato Borgetti, con todos ellos, pues de los que menos tiempo tienen en el programa son ellos dos, y mira, ahí te voy a poner otras imágenes, estas fotografías, miren, ahí están, ellos mismos las suben en redes sociales, y pues la gente les está diciendo que por qué se ponen tan pegaditos, que si no respetan a sus parejas, porque los dos están casados, que si no respetan a la gente, bla bla bla, ahí está, mira, de hecho en pantalla, este, ahí está en pantalla que dice, de mal gusto para la pareja de ambos, creo yo, y los otros dicen, por qué se abrazan de esa manera, bueno, están siendo muy criticados por estas imágenes que vemos que, fíjate, es el tema del que, con el que abrimos los prejuicios, ¿no? Sí, pues sí. A mí no me dicen nada malo estas fotografías. Yo no les digo absolutamente nada malo, pues cada quien, si así se llevan, ¿cuál es la bronca? Sí, porque aparte estás de acuerdo que, este, que si hubiera algo, no lo publicarían, o sea, si realmente hubiera algo turbio, seguramente no se tomarían fotos juntos y así, y lo subirían en sus plataformas, simplemente me parece que, pues hay cariño, insisto, llegaron al mismo tiempo, hay complicidad, hay un equipo, yo no veo nada de malo, creo que más bien las cosas malas las tiene cada quien en su mente. O lo, o dijeron, ahí les va para que hablen, que hablan de nosotros, que también lo hacen muchas veces. Sí, porque, por ejemplo, esta primera fotografía, la que estamos viendo en pantalla, es la que ya había recibido, ahí están los comentarios que estamos viendo, ya había recibido muchos comentarios, y esta segunda es reciente, o sea, lo volvieron a hacer. Ajá, exacto, dijeron, ah, mira, están hablando de nosotros, hay que basarnos. Exacto, generó conversación, y ellos dicen, ok, vamos a seguir hablando, vamos a seguirles dando contenido para que hablen más del tema, ¿no? Exacto, está bien, que hagan lo que quieran cada quien. Verónica Benavente nos manda 249 pesos, les mandé mensaje desde la página de Facebook, ahí se los encargo, dice Vlavero, ok. Uy, Vlavero, pero lo que pasa es que hay muchos, ¿cómo se dice? En este momento, muchos mensajes, ahorita, pues no sé cuántos van, no, por eso de repente tengan paciencia con el producer, porque, pues no es nada personal, solo que, pues no los encuentra a veces. Ahí está, ahí le dice, captura la pantalla, yo tampoco veo nada malo, dice Meche, Mercedes Pérez. No, yo tampoco. No. Dice la princesa, el día de hoy se cumplen 10 años de la muerte de Alma Muriel y de Nelson Ed, respectivamente. Murieron el mismo día, al parecer.